Barranquilla, Colombia, Puerto Rico se quedó hoy con la medalla de bronce en el baloncesto femenino de los vigésimo terceros juegos centroamericanos y del Caribe en Barranquilla al imponerse por 60 a 52 a México en un partido parejo que fue la antes a la de la final entre Colombia y Cuba. En el Coliseo Elías Chenguin las boricuas iniciaron dominando con autoridad el enfrentamiento, pero el quinteto azteca pronto equilibró las cargas para evocar el reñido duelo que vivieron en la fase de grupos que ganaron 67 a 66 las puertorriqueñas. Un 15 a 15 en el primer cuarto anticipó lo pareja que sería la contienda en la que México mostró una mejor cara en defensa e hizo daño con varios robos de balón, además que tuvo en Gladiana Ávila a su máxima anotadora con 17 puntos, los mismos que consiguió Ashley Pérez por Puerto Rico. Acciones del partido entre México contra Puerto Rico en juegos centroamericanos y del Caribe. AFP El equipo mexicano se fue arriba 29 a 27 con un trabajo más prolijo, pero después del descanso perdió la solidez. Para darle protagonismo a Daysal y Salaman y Pérez quienes empezaron a guiar a las boricuas hacia el bronce hasta el punto que se pusieron 13 puntos por arriba en el marcador. Acciones del partido entre México contra Puerto Rico en juegos centroamericanos y del Caribe. AFP para el cuarto tiempo, tras el golpe que significó estar abajo 47 a 33, las dirigidas por Pedro Ramos pelearon hasta el final por la presea con Daniel Apardo. Pero la recuperación fue tardía ante un Puerto Rico que hizo valer su experiencia para finalizar tercero en los centroamericanos de Barranquilla. En esta nota, Basketball Femenino México-Puerto Rico Juegos Centroamericanos y del Caribe.